y con una de las noticias políticas, indudablemente la noticia del día, me parece. Bueno, ¿se acuerdan que comenzamos hablando de las diferencias, la crisis del Frente Amplio? Bueno, Elisa Carrió confirma que abandona este Frente y asegura que todavía no define sobre su candidatura presidencial. Recordemos que ella toma esta decisión después de que la Unión Cívica Radical cerrara las puertas a un acuerdo con el PRO este lunes en el encuentro y ahora dijo que no quiere ser funcional al triunfo de Daniel Scioli en 2015 y no descartó competir incluso en las primarias con Macri. A ver, algunas frases que son realmente muy fuertes de su salida de UNEN a nivel nacional. ¿Qué dijo Elisa Carrió? Al suicidio no voy. La diputada nacional Elisa Carrió ratificó de esta manera su salida pero renovó la embestida contra Sergio Massa y los radicales, fíjate esta frase textual de Carrió, los radicales cooptados por el narcoestado. Bueno, a ver, sobre lo que va a pasar el año entrante, de alguna manera también reconociendo cuál es el clima político, ella dijo, Daniel Scioli está a 15 puntos de ganar las elecciones presidenciales y todas las fuerzas peronistas no se unen al kirchnerismo va a lograr el objetivo de impunidad. Eso es lo que dice reconociendo que todos los hondeos aseguran que el Frente para la Victoria sigue siendo por lejos la fuerza política optada por todos los consultados. Carrió entonces dice, y para terminar, que con su salida están todos contentos y ella está liberada de todos. Bueno, Carrió, fuera de Frente Amplio UNEN.